Detenido Ovidio Guzmán en Culiacán, México. Comenzamos con el vídeo. Y es que ya es oficial. Las autoridades de México han capturado este jueves a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán más buscados por Estados Unidos. Durante el operativo se ha desatado incendios, bloqueos y ataques en Culiacán, según informaron fuentes del gobierno federal a medios. Y es que la detención de Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, se produce días antes de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien el lunes visitará México para la cumbre de líderes de América del Norte. Y es que a través de las imágenes compartidas mediante redes sociales se puede observar claramente el intercambio de disparos entre las fuerzas mexicanas y los simpatizantes de Ovidio Guzmán. Y es que la captura y la violencia que ha desatado la detención ha despertado el temor en la ciudadanía por los recuerdos que les vienen a la cabeza del polémico Culiacanazo, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio, pero lo liberaron horas después por actos violentos del cártel de Sinaloa. Pero eso esta vez no será posible, ya que ya ha sido trasladado en un avión rumbo a Estados Unidos. Una vez expuestos los hechos os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.